Buenos días a todos y en primer lugar mis felicitaciones a IAGUA por haber publicado el segundo número de su revista que seguro que va a resultar tan atractivo como el primero que a todos los que estamos trabajando en el mundo del agua la verdad que nos resultó muy interesante. Bueno, y dado la premura de tiempo pasamos directamente al grano. Bueno, concretamente toda nuestra mesa gira en el binomio agua-energía. Es evidente que ahora mismo cualquier empresa gestora de agua no puede concebir esa gestión sin que sea una gestión sostenible. Y para que sea sostenible yo creo que hay dos premisas fundamentales. Por un lado, una es que el sistema sea eficiente y otro que tengamos unas tarifas justas. En cuanto a la eficiencia del sistema, evidentemente uno de los componentes fundamentales en ese sistema es la energía. Además es curioso el binomio energía-agua porque por un lado la energía significa un coste, está claro. Pero también es verdad que la energía significa un ingreso. Es un aspecto doble y además en principio contrapuesto. ¿Por qué significa la energía un coste? Sí, bien, porque en cualquier etapa de la gestión integral del agua empezamos por la captación, sigamos por el tratamiento, el transporte, la distribución, la propia reutilización y luego después la… Bueno, previamente, lógicamente, a la reutilización del tratamiento y luego esa reutilización, todos conllevan unas etapas en las cuales hay un consumo energético. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, para que el sistema sea eficiente, es optimizar ese gasto energético. ¿Cómo lo optimizamos? Bueno, pues para optimizarlo, lo primero que entendemos que debemos hacer es una auditoría energética. No quiere decir que la propia auditoría en sí significa un ahorro, pero lo que sí va a hacer es poner de manifiesto aquellos aspectos en los cuales realmente podemos ser capaces de ahorrar respecto a lo que tenemos en esos momentos. Bueno, por poner un ejemplo, concretamente, nosotros hicimos 535 auditorías energéticas en todo nuestro sistema de agua, fundamentalmente, en las plantas de tratamiento, y eso supuso que para un consumo anual en todas nuestras instalaciones de aproximadamente 888 gigavatios hora, logramos proponer unos ahorros de 33.739 megavatios hora. Eso supone un 3,8%. Eso, traducido a euros, significa que hemos propuesto unos ahorros de más de 5 millones y medio y, al final, hemos captado de esos 5 y medio que podíamos proponer 3 millones de euros de ahorro. Al final, un poquito más del 50% de lo que propusimos. Y eso significa, además, una reducción en toneladas de CO2 del 10,12%. Bien, para mostrar un ejemplo, vamos a centrarnos en lo que hicimos en la planta de tratamiento de aguas residuales de Murcia. Ahí vemos que la auditoría energética nos llevó a considerar que podíamos mejorar mucho el consumo y los costes energéticos mediante una serie de actuaciones. Concretamente, son las que están ahí. Primero, un ajuste de la potencia contratada. Después, la sustitución de dos equipos que no tenían un rendimiento adecuado por otros dos turbocompresores. Uno por línea, había dos líneas. Luego, también hicimos la sustitución de los difusores de membrana fina de las dos líneas de tratamiento. Implantamos un mantenimiento preventivo asociado al sistema de difusión de aire. También, un sistema de control avanzado de aireación. Y sustituimos un agitador de los tanques anóxicos por un modelo con un motor de alta eficiencia energética. Con todo eso, obtuvimos, para una inversión de 235.000 euros, aproximadamente, logramos ahorrar un millón de kilovatios hora a año, con unos ahorros de 91.500 euros a año, lo cual nos hacía que amortizaramos la instalación en un poquito menos de tres años. Bien, eso es una de las formas con las cuales podemos ahorrar ya una parte del consumo energético. Otra parte importante, que también lo ha citado el anterior ponente del canal de Isabel II, es la gestión integral de la energía. Para ello, evidentemente, también tenemos una serie de mecanismos que también han resultado altamente eficaces. Concretamente, primero, hemos hecho algunos contratos marco, con precio fijo, con lo cual hemos tenido unos ahorros. Por otra parte, también hemos empleado contratos de energía con compra indexada, es decir, de acuerdo a las variaciones del pool eléctrico diario. También hemos hecho un programa de optimización de las potencias. Eso se ha traducido en disponer de menor potencia. Y en el estudio de simulación que hicimos, pues obtuvimos las que llegamos de poner en cada caso, que evidentemente a veces no cubría en la gama, pero ese sobrecoste que teníamos siempre era menor a tener instalada una potencia fija. También, por otra parte, hicimos muchísimos estudios y contamos con asesorías especializadas. Y otro tema también que nos ha supuesto un ahorro importante es la implantación de telemedida. Entonces, con todo ello, llegamos a unos costes de 416.500 euros y hemos ahorrado, con estas medidas, frente a esos costes, 1.318.000 euros. Bien, esto hablando de lo que podíamos hacer en cuanto a optimización de los costes. Pero también, como decía antes, la ventaja del binomio energía-agua es que también nos puede, este factor energético nos puede servir para tener unos ingresos adicionales. Entonces, muchos sistemas, voy a centrarme en los abastecimientos de agua, poblaciones, tienen un exceso de potencia estática en muchas de sus zonas, de sus áreas. En muchas instalaciones de almacenamiento, como pueden ser los embalses, en instalaciones intermedias y regulación, en las de tratamiento, en las de captación, etc. Entonces, bueno, evidentemente, todas ellas son, o bien rompemos energía o bien la aprovechamos. Hombre, yo recuerdo en cierta época de mi etapa profesional que me dedicaba a las minicentrales hidroeléctricas e iba por ahí viendo tramos de ríos con un altímetro en el bolsillo. Entonces, estimaba el caudal que podía pasar por determinadas secciones de un cauce y además veía el salto que podría haber disponible, ¿no? Es decir, que al final siempre estás en el mundo del agua, siempre estás relacionando la energía con el propio agua. En este caso, concretamente, en los sistemas de abastecimiento, sobre todo a poblaciones, evidentemente, lo que vamos a utilizar, como decía también nuestro compañero anteriormente, van a ser microturbinas. Hay muchas tipologías, nosotros ya hemos implantado muchísimas, cada una, dependiendo de la zona donde la vamos a instalar. Voy a ir deprisa porque ya me están llamando la atención. Entonces, utilizaremos un tipo u otro. Evidentemente, es una tecnología innovadora, pero que cada vez se está investigando más y nosotros estamos dedicando gran parte de nuestros proyectos de investigación también a la mejora y optimización de este tipo de microturbinas. Concretamente, por poner un dato, también, siguiendo el ejemplo también de Murcia, por no cambiar, pues la instalación de todas estas microturbinas y dispositivos energéticos nos ha llevado a tener una producción energética de 2 gigavatios hora año con una reducción de emisiones de 500 toneladas de CO2 año. Y nada más, creo haber cumplido con el tiempo. Gracias.